Los avances científicos en pos del uso medicinal de la marihuana de Choquechile se posicione como el país que más ha avanzado en este sentido en la región, lo que no quiere decir que la incursión en esta materia sea excepcional. Una iniciativa que busca que los avances científicos permitan nuevos descubrimientos en las farmacéuticas, el convenio que Fundación Daya y la Universidad de Valparaíso firmaron este miércoles, que potenciará la investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Farmacia, mediante el intercambio educacional y científico entre ambas instituciones. Consiste en que hemos podido seguir trabajando en todo lo que tiene que hacer nuestro laboratorio, que dirige el profesor Rodrigo Díaz, donde se lleva adelante todo el procesamiento y efectivamente todo lo que tiene que ver con los estándares de calidad. El primer protocolo que hay para la investigación con pacientes y el primer protocolo para la aplicación clínica está desarrollado en el marco de esta propuesta de trabajo conjunta. Actualmente algunos tratamientos ligados al uso medicinal de cannabis son destinados para combatir, por ejemplo la epilepsia infantil y de manera informal para las personas con cáncer, pero que no ha encontrado los formatos pertinentes para pacientes con tratamiento oncológico. Es precisamente este uno de los desafíos del convenio, uno que esperan concretar en julio del próximo año. Todos de alguna manera van a aportar en el desarrollo y en la búsqueda de evidencia científica que avale el uso medicinal de la banca nave. Todos de alguna manera van a aportar en el desarrollo y en la búsqueda de evidencia científica que avale el uso medicinal de la banca nave. Sin embargo, no es fácil avanzar en una investigación de este tipo, sobre todo cuando vivimos en un país que durante mucho tiempo se criminalizó el simple porte de esta planta, y no son solo los académicos los reacios a involucrarse, sino más aún los pacientes que dudan en utilizar esta alternativa medicinal. La tarea de desmitificar el uso de la marihuana es también otro de los desafíos. Viene de la mano de dos aspectos. Uno, del mayor conocimiento científico. Efectivamente hoy día estamos pudiendo acceder a mejor información, no solo en Chile, se está generando esta información en todo el mundo, por una parte. Y por otro lado empieza a existir la experiencia de los usuarios. Son miles los useros medicinales de cannabis hoy día en Chile que dan fe y que constatan cómo esto ha podido mejorar su calidad de vida, incluso cuando todavía no podemos acceder a los formatos ideales. Un convenio que esperan permita descifrar los reales alcances que tiene el uso medicinal de la marihuana, la que con el paso del tiempo ha dejado en claro que esta planta tiene más beneficios de los que habíamos pensado.